A lo largo de mis 25 años que tengo nunca he ganado un solo sorteo, he participado en el sorteo del día de la madre, no gané He participado en el sorteo del día del padre, tampoco gané, sorteo de navidad no gané, sorteo por año nuevo no gané Nunca he ganado un solo sorteo, entonces yo me pregunto por qué si yo no he ganado un solo de estos sorteos que he participado Por qué no hacer un sorteo para ustedes, que la verdad es que es una forma de agradecer por todo este año que se está terminando Y por estos casi 4000 personas que ya somos en este canal, que la verdad me tiene súper contento Entonces me llegó este paquete de aquí, que está súper grande, que ahorita lo vamos a abrir Y vamos a ver de qué se trata para poder sortearlo a ustedes A ver voy a abrir esto de aquí, que la verdad es que esto llegó hace dos días Pero por falta de tiempo no he ido a recogerlo, creo que no hace falta la tijera Vamos a abrir por aquí Bueno ahora si ya terminé de abrir la caja, por fin Y miren lo que hay aquí, ay que hermoso Es el pedalboard que les había dicho que iba a estar sorteando para ustedes A ver, déjenme abrirlo Wow, este pedalboard es realmente muy bonito, es mucho mejor del cual Incluso del que yo tengo, a ver si lo pueden ver bien Si lo pueden ver bien ahí, tiene aquí y acá, tiene como dos agarraderas Para poder sujetarlo al momento de levantarlo Incluso tiene estos huequitos, aquí no sé si se puede apreciar Para poder, no sé si estoy enfocando Para poder por ahí pasar los cables de los interpedales Y obviamente tiene la placa de la marca que se encarga de hacer estos pedales Miren como un estuche realmente bastante, bastante acolchado Incluso con cierre y todo para poder poner cables Y cualquier cosa que necesiten poner aquí en este estuche Ahora, este no va a ser el único sorteo del canal Sino también voy a estar sorteando tres clases completamente gratis Para dos personas más Entonces realmente vamos a estar muy bendecidos por aquí Para el sorteo de esta pedalboard, tengo que decirles que es solamente válido Para territorio peruano, territorio nacional Ya que había pensado en sortearlo también válido para nivel internacional Pero créanme que ahorita el envío internacional Sale mucho más caro que comprar este propio pedalboard Entonces, bueno, tanto en el sorteo del pedalboard Como en el sorteo de las clases de música Que por cierto, estoy dictando clases de música Si estás interesado, puedes contactarte conmigo a mi Instagram Que está apareciendo aquí abajo O a mi correo y ahí puedes dejarme un mensaje Solicitándome información para las clases de música Y yo con mucho gusto voy a estar respondiéndote Para coordinar todo este tema de los horarios Ahora, ¿cómo puedes participar de estos tres sorteos que estoy haciendo? Tanto del pedalboard como de las dos clases de música Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi Instagram Seguir a la página legendboard también en su Instagram Que son los chicos que hicieron este sorteo tan bonito Obviamente estar suscrito en este canal Y dejar un comentario con el hashtag Sorteo por fin de año Y le puedes añadir cualquier comentario que desees Por ejemplo, hashtag Sorteo por fin de año Quiero ganar o algo así Se me ocurre, ¿no? Como nunca he ganado un sorteo Entonces no sé ni qué se debería poner Pero bueno, esos serían los únicos requisitos para poder participar El sorteo va a estar activo durante todo un mes Siempre y cuando se lleguen a los 100 likes en este video Si por ejemplo de aquí a un mes que publico este video No se ha llegado aún a los 100 likes Aún hay posibilidades de seguir participando Hasta que se puedan llegar a estos 100 likes Pero el mínimo de tiempo es un mes que va a estar activo Entonces va a ser un bonito regalo para poder iniciar el 2021 que se nos viene Ya que si contamos un mes desde que estoy anunciando esto Desde que lo estoy subiendo más o menos como en la quincena de enero se estaría sorteando Entonces muchas bendiciones a todos Espero que realmente pueda a la persona que le toque esto Y las clases de música que voy a estar dictándoles Sean realmente personas que lo necesiten Yo también voy a estar hablando para que pueda caer esto en manos de la persona indicada De igual forma las clases Porque pues siempre hay personas que lo necesitan un poquito más que otras Entonces eso es todo no olvides que también estoy dictando clases de música como te dije Bien no quiero despedirme sin darte las gracias por todo este 2020 Un año muy complicado para muchos de ustedes Que este 2020 perdemos a personas muy importantes Yo no soy la excepción también perdí personas muy importantes en mi vida Entonces es un año que ha sido de duras pruebas Pero bueno aquí estamos Y bueno espero haberte ayudado a lo largo de este año Con los tutoriales o los covers o cualquier video que pues haya subido por ahí Muy bien eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video Y que Dios te bendiga